El Cerro de la Teresona En Toluca existe un cerro llamado la Teresona o del Elefante por su forma de ser visto desde lejos. Es ahí donde se narran muchas historias de brujas, duendes y apariciones. Se dice que las brujas bajan a este lugar en forma de bola de fuego y se internan en el bosque para poder convertirse en guajolotes que por lo general se posan sobre los cables de la luz y postes ocasionando terror a las personas que viven cerca del cerro. Como tal, hay quienes no creen en estas historias y otros sí, dejando en duda muchas historias a la deriva. Cierta ocasión que platicaba con un bombero me narró un suceso muy interesante en dicho lugar. Me contó que una noche recibieron el auxilio de un incendio en el cerro, por lo que de inmediato acudieron al lugar. Dijo que al llegar observó desde lejos un incendio en forma de círculo. Se le hizo raro, pero no le dio importancia, así que se apresuró con todo su equipo y compañeros para apagar el fuego. Durante algunas horas intentaron hacerlo, pero cuando ya habían apagado una parte y continuaban con la otra, la primera extrañamente se volvió a encender y de nuevo a comenzar el trabajo. Por un momento debió bajar hasta donde estaba el carro bomba por unas herramientas, cuando de pronto en unas piedras había dos niños de 5 y 7 años sentados como si nada. Él, sorprendido, les preguntó si se habían perdido. Los niños lo miraron y dijeron que no, que vivían más abajo. Él vio la hora percatándose de que eran más de las 2 de la mañana. ¿Quieren que los lleve a su casa? les preguntó. Los niños lo miraron y se dibujaron unas sonrisas siniestras. Y contestando uno, dijo. Ese círculo lo prendieron las brujas y cada vez que ustedes lo apagan, ellas lo prenden para reírse de ustedes. El joven bombero sintió que la piel se le erizaba, pero sin más les dijo. Debo bajar al camión por unas herramientas, pero vuelvo por ustedes para llevarlos a su casa. Bajó entonces sin tardar nada, aún perturbado por los extraños niños y lo que había dicho, pero era su deber llevarlos hasta su casa, ya que se veían perdidos. No tardó mucho y al llegar al lugar donde había dejado a los niños, ellos habían desaparecido. Uno de sus compañeros le dijo que seguramente lo había imaginado debido a la falta de oxígeno por el humo. Lo cierto es que no es la única vez que ocurre esto, ya que extrañamente se han registrado incendios de este tipo. Si llegas a visitar este cerro, prepárate porque podrías ver a alguna bruja rondar por este lugar.